Hola nuevamente hermanos de La Tinta y del Tattoo, soy Osiris Tattoo y hoy voy a hablar sobre la primera vez que tatuamos, las sensaciones y qué es lo que pasa. Es muy común sentirse la primera vez nervioso y tener bastantes inseguridades al hacer el primer tatuaje. ¿Por qué ocurre esto? Porque es la primera vez que lo vamos a hacer y la inseguridad surge de la inexperiencia. Con el tiempo esos nervios van a ir cesando y vamos a ir haciendo cada vez un pulso más firme cuando tengamos más nociones de profundidad, cuando sirpamos bien tirar una línea, rellenar con color y hacer todo lo que hay que hacer en un tatuaje. Es totalmente normal sentirse nervioso, sudar la primera vez que se realice un tatuaje. Así que no se preocupen por eso, porque eso es normal y lo que hay que hacer simplemente es respirar suave y controlar totalmente esas sensaciones y esos impulsos. La mejor manera es concentrarse, ir con la profundidad adecuada, por eso tenemos que tener bien en claro la profundidad y no excedernos en profundidad que podemos llegar a lastimar. Vamos a ir despacio y nada nos apura, tómense en el tiempo que sea necesario porque en el tatuaje no hay un tiempo, el tiempo lo pone el tatuador y es preferible tirar una línea lenta a que tirar una línea rápida que quede mal y haya que repasar tres, cuatro veces con toda la furia, con el riesgo de lastimar. Así que lo que yo les digo es tengan mucho mucho cuidado y paciencia cuando empiezan, no se apuren y no pierdan el control de la situación. Va a ser muy normal, como ya les digo, la experiencia de sudar mucho, de que te tiemble el pulso, de ponerse nervioso, que después con cada tatuaje nuevo eso se va a ir borrando y después vamos a hacer tatuadores que sabemos perfectamente qué hacer y no vamos a tener ningún problema. Así que esto es parte de la experiencia, todos, todos, todos hemos pasado por esto, no hay nadie que nació tirando una línea firme, es mentira, no existe, no hay nadie que nació sabiendo rellenar perfectamente, así que va a ir perfectamente en base a la experiencia y cuando más tatuemos más vamos a tener seguridad nosotros mismos. Así que no se preocupen si las cosas no salen bien de entrada. Esto es constancia, esto es tiempo y bueno, paciencia como yo siempre digo, dedicación, ejerciten el pulso y que la primera experiencia sea mala no significa que a futuro van a ser malos tatuadores. Soy Osiris Tatu, un saludo a todos, que corra la tinta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!